Concha tu madre ¿Cómo se definiría como persona? Una delincuente exponente del capitalismo en el mundo Conformista Claro, conformista porque no quiere cambiar la constitución Las demandas sociales no se solucionan con la reforma a la constitución Que si queremos continuar con el país que todos soñamos Hay que aprobar el rechazo Aprobo Aprobo, aprobo Aprobo, aprobo Ah, te fuiste en bola ¿Por qué le molesta tanto a la gente que vota aprobo? Da mucha lástima cuando hay personas que se están manifestando por el rechazo Y llegan grupos de la prueba a atacar Atacan a ancianos, incluso a niños Ya, pero ¿qué haría para unir a los del rechazo con los del apruebo? Retomar la paz Retomar el patriotismo Ya, pero con una mano en el corazón ¿Qué se merecen las personas de la prueba? Merece un piedrazo o quedar con una hemorragia o con daño Porque les desestabiliza a ellos el poder lograr el objetivo Que quiere la extrema izquierda Reformar la constitución a como dé lugar Aquí termina la entrevista ¡Gracias! ¡Gracias!